Yo no sé lo que me pasa cuando siento tu mirada Yo no sé lo que me pasa cuando siento tu mirada Y quema que quema, tomo la candela y mi corazón Se acelera y no puedo más y quiero darte todo mi amor Así, así, suavecito, vamos los dos apretaditos Dale que dale que la vida es para gozar Cuando te veo, me pongo a temblar Purita candela, purita sabrosura ¡Qué rico! Purita, 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 pa' gozar ¡Eso es! Purita candela, purita sabrosura Purita, purita, pa' gozar ¡Esa soy yo! ¡Alema, alema, 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 alema! ¡Sí, sí! ¡Alema, alema, alema, alema! De noche cuando me abrazas yo me siento enamorada De noche cuando me abrazas yo me siento enamorada Y quema, quema, quema como la candela y mi corazón Se acelera y no puedo más y quiero darte todo mi amor Así, así, suavecito, vamos los dos apretaditos Dale que dale que la vida es para gozar Furita, escándalo ¡Esa soy yo! ¡Esa soy yo! ¡Alema, alema, 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 alema! ¡Alema, ma, ma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Purita Catena, purita sabrosura, purita fantasía, purita va a gustar! ¡Purita Catena, purita sabrosura, purita fantasía, purita va a gustar! Yo te pongo a bailar, yo te pongo a bailar, yo te pongo a bailar Yo te pongo muy rico Ay, qué rico, sí, sí Ay, qué rico, sí, señor Ay, qué rico, sí, sí ¡Sombroso!